Hola a todos otra vez, para el vídeo de hoy tenemos, vamos de invitada especial otra vez, tenemos aquí a Laura, el canal de Spars and Colors, la verdad es que siempre, cada vez que tengas un invitado siempre es Laura. ¡Wiii! Ya vas a ser como, te vamos a poner puntos en la tarjeta de puntos y te llevas un premio por cada colaboración que hagas. El vídeo de hoy consiste en, bueno no he explicado, Laura ya ha pasado unos 10, lo habréis visto en los vlogs más, así que pues eso, hemos decidido hacer este vídeo y consiste en que Laura va a tener un minuto para contestar a una serie de preguntas, es decir, nosotras le vamos a hacer, tenemos 25 preguntas que son básicamente de elegir y tiene que contestar lo más rápido que pueda, también yo intentaré leerlas lo más rápido que pueda, lo intentaré. No voy a hacer trato. Me está dando miedo. Y eso, tiene un minuto. Si no consigue responder a todas estas preguntas en un minuto, yo creo que sí que lo vas a poder hacer, yo creo que sí, si no lo consigue tendrá un castigo, y este castigo es, a ver si no prefería el otro, que tendrás que hacer algo de ello, pero en plan viega, hablando y haciendo, no lo han hecho de hacer. Hablando, hablando, hablando. Voy a contestar casi en un minuto. Ahora, y te prefería el plato de lata, ¿no? Venga. Venga, motivada. Aunque da igual, voy a contestar lo que sea. Venga, pues, vamos a empezar con las preguntas. Ari va a poner el cronómetro y... yo le voy a dar las preguntas. Venga, vamos a hacer un poco porque si no... Seguro que me da tiempo en un minuto. Yo creo que sí. Pero son preguntas muy cortas. Va. Oye, Ari, no lo pierdes, ¿eh? Tú di, tú di cuando empieza. A ver. Hacemos una señal cuando queden 5, 4, 3, 2. Bueno, no, que me pongo más esfuerzos. Un momento, un momento. Ok. No me hablamos nunca. Vale, si no voy a contar la risa porque si no, no me da. Venga, va. 3, 2, 1, ya. Masculinidad o naturaleza otoñal? Naturaleza otoñal. Bi o temin? Bi? Sanuo o sanmecjong? Mecjong? Bai o shuo? Shuo! Sexy o bello? Sexy. De raperos, tico y dragón? Tico. Hay canciones, corean version o tenis version? Corean. Colografías de chicos o de chicas? Chicos. BTS o Big One? BTS. Toys o Red Velvet? Red Velvet. Album, mini álbum o single? Mini álbum. ¿Qué? Probos históricos actuales. ¿Qué? Probos históricos actuales. Históricos. Inglaterra, Corea. Dix o Big Sailor? Dix. Adorado masculino. Adorable. Nombres real o nombre artístico? Real? ¿Qué? Nombres real o nombre artístico. Real? Vale. Ha ido cuidando niños o animales? Niños. Altura, uno 70 o uno 80. Se acabó. Te parecen mucho. 59. Bueno, lo he conseguido. ¿Te quedaban cuantas? Espérate, que te quedan muy pocas, eh. Veis como en un minuto no se puede. Si, 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 no podía. Quedaban seis preguntas. ¿Ves seis? No, porque eran muy cortas, eh. O sea... Yo es que no sé ni lo que he contestado en muchas. Bueno, no, quedaban siete porque te estaba leyendo la una. Era Spring Day o Tell Me What To Do. Luego era Ducha o Lluvia. Estas cosas. Todo en una. Por favor. Al final con todas las que había hecho hubiera dado. ¿Qué hacía hasta con las 20? Al final llegaba. Y no lo conseguía igualmente. ¿En serio? Porque si hubiéramos puesto las 20. Las 20 como eran, te quedabas a dos preguntas. Pues, lo sentimos, ha perdido. Vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer? Porque a mí me dais un guión o yo no sé qué tengo que hacer, eh. A ver, tienes que hacer e-gio. ¿Qué podemos decirte que hagas de e-gio? Pero es que yo, yo no sé. O sea, yo no sé hacer. A mí no me sale nada. Que hagas algo como este modelo de chitala, chitala, chitala. O que hagas algo así como... No, no me hagáis hablar. Encima no me hagáis hablar en coreano, por favor. Porque yo también... Pues, es lo que toca. Es lo que toca. Demuestra que estás aprendiendo. Oye, que luego me toca a mí tenerlo en cuenta. Algo así como... Yorobun, sarangekumao, algo así. Decirme, decirme otra cosa que sea más fácil. Opa. Opa, lo digo. Opa, sarangek. Pero haciendo gestos. Ay. No mu sarangek, tienes que decir. Opa, opa, opa sarangek. 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 No, no. Tienes que hacerlo bien. Opa sarangek. Algo así. No me gusta nada decir lo de opa sarangek. Opa ese lad. A ver... ¿Ves como ahora preferirías el plato de nata en la cara? No me gustaría plato de nata está rica, le relamo un poquito. Pero, ens, no. Sabes, que un poco me toca a mí. A lo mejor ahora cambia el castigo, ya que ya me has hecho sufrir. A ver, solamente se quiere decir dos palabras. Opa. Farangek. Yo por eso decía, Yorobun porque yorobun es como decirles a todos. A todos os quiero. Si, es que yo la verdad así, cuando pienso en Opa y digo, Opa no me suena al Opa coreano. Me suena al Opa italiano. y esto que se dicen, cuando celebran las cosas y dicen ¡Opa! ¿No es igual los griegos? ¡Opa! Igual los griegos, igual los italianos. ¡No me des largas, tú! ¡Prepárate! ¡Vale! Pero es que tú te sales aboyendo eso. Practica el tono. ¡Opa! Es que tú lo haces así, ¡Opa! No, yo no. ¡Opa! ¡Opa! Es como si que lo hace, ¡a que si que lo hace! Te lo prometo, es que a mí no me sale, yo no sé cómo se hace eso. Esto no tendría que hacer mi hermana, que se le da más bien ponerte a la de... ¡Pero no me mire! ¡Pero no me mire! ¡No mire! ¡Ah! Pues ya está, luego lo veis en la cámara. ¡Es que me da vergüenza! ¡Por favor! ¡Ari, que te está atando la cuenta, eh! ¡Ya está, ya está! ¡Procede! No te estoy viendo, es que senta. Yo tampoco. ¡Opa! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya lo he hecho! ¡Ya está! ¡No me mire! 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 ¡Esta cosa sólo la he hecho contigo! ¡Sí! Pues hasta aquí el video de hoy, esperad porque os haya gustado y que os lo hayáis pasado bien, la hora he sufrido un poco, ¡ay! de calor! Y no sé ni lo que he contestado en las preguntas, he decido cosas que les he dicho, ¡el último que decías, pues al último! No, yo qué sé, no lo has escuchado. ¡Qué nervioso! Eso, esperamos que os haya gustado y que os haya gustado bien, que os haya gustado mucho. Así que dadle un like al vídeo. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Seguidnos en nuestras redes sociales para estar en todas las próximas novedades, próximos vídeos y de muchas cosas más. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Añoo! ¡Añoo!